Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Y luego vamos a esa segunda sección Con fails, momentos graciosos y cosas Que no sabíamos, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos a ver Esas jugadas, let's go Y vamos a comenzar esta semana Que ha estado la Blast Pro Series Han habido bastantes eventos Vamos a ver con qué nos sorprenden Y el primer clip dice lo siguiente ¿Cómo hacer una entry en la bomba de B de vértigo? Vamos a verlo Van a hacer el Rambus, que lo habéis visto bastantes veces Le mete el primer nosecob Le mete el segundo Es cierto que los CTs iban de eco Pero vamos, clipazo con dos nosecob Una puta locura, nunca lo había visto así con el AVP Siguiente clip Volvemos al 1.6 Vamos a ver a lo que se refiere Estamos en muque A lo mejor el Walvan Que no sé si lo sabíais, pero se puede hacer como habéis visto El Walvan desde la bomba de B Ya solo faltaba el defuse Que se podía demostrar Haciendo el totem como en el 1.6 Siguiente clip Bueno Esta es la mejor jugada del año Ya lo adelanto Este clip ya lo he visto Vamos a ver Chris J Para mí El año pasado hizo la... O sea, bueno Es una de las mejores jugadas de la historia Lo que se dice en Mirage Pero es que este clip Puede ser el mejor de 2020 Uno para cinco, eh Atención Fijaros como se mueve Para evitar que le maten de otros ángulos One tapeando Mira, están diciendo Va a hacer la jugada de la década en 2020 Ahí falla Se lo puede permitir Le hace un fake defuse O sea, y se la hace Absurda Esta jugada es simplemente absurda Vamos con el siguiente RPK Esta no la he visto Vamos a ver lo que hace Le Tank Vale, ahí Saibu Que tiene la ventaja Supongo No creo que se lo esperen Pues sí se lo esperan Cojonudo Vale RPK Va volando el cabrón El Tank Madre de amor hermoso Ahora va a tener una jugada De Rain A One Taps ¿Cómo está FaceClan, eh? Absurdo el nivel que han demostrado Todo lo contrario Castales Que han pinchado One tapeando Ahí en side Que puto colgado Se pone a One tapear En la bomba Tío, que loco Siguiente clip El suelo Es lava De flor y lava Vamos a verlo Ojo Uh En dustos Uy, se ha hecho una doble El cabrón Mira, hay cámara del enemigo Ah, eso es que te viene Y no sabes ni que hacer Siguiente clip Haltzer En warm up Ya se puede hacer algo Grande para estar En esta sección, eh Hola ¿La mira la tienes de adorno? Hacia puta Vale que sea warm up Pero vaya locura Lo que acabas de hacer Muy, muy heavy Siguiente clip 206Q Por parte de Mouse Vamos a verlo En este momento no veo nada loco Contra más live Este es el busteo De este base, ¿no? Este busteo se hace De base Es muy complicado Que te salga Porque hay pocas veces Que suelen picar por ahí Pero bien hecho Siguiente clip Tenía ese clip En el que me vuelvo loco Y os lo subo Va a ser que a Vete a Raúl Tampoco voy a Hoy es el día de lo O sea Vamos a verlo repetido Se hace Al que está Lo del baile No lo he entendido Se hace A un tío Que estaba a la derecha Atravesando Madre de amor hermoso Y último clip Que dice Poco realista Vamos a verlo Algo que no sucede Todos los días Mata de una bala Con LSG Es complicado Matar a uno Con el AK O LSG Haciendo eso Flaseado Y mata a dos Puta locura Dos de dos balas Increíble Esta primera sección Con esa jugada Posiblemente de la década Vamos con la segunda Y ya estamos aquí Vamos a ver con que nos sorprende Primer clip Dice Estaba intentando comprar una pistola Vamos a ver que le pasa Siguiente clip Rain Rain La ha liado Rain le dice Oye, Stewie Mira aquí Y dice Stewie No puedo ver LOL Y le saca la peineta Pero Rain Que travieso Madre de amor hermoso Rain Siguiente clip Hay un spot oculto En Safe House Vamos a verlo Una puerta oculta Dice Una puerta oculta No sé a qué se refiere La verdad A mochila ese muro Se lo dispara ¿Qué? ¿Hay una puerta Dentro del muro? Esto es lo más loco Que me estoy Hace mucho tiempo ¿Sabíais esto? Bueno Siguiente imagen Una figura Del Lego De un M4A4 Hole Y el Uf Esto estaría guapísimo Ojalá el Lego Hiciera una colaboración Con CSGO Hostia Si tendría la colección Del Lego ahí atrás Estaría muy muy loco Siguiente clip LOL Vamos a verlo Clip de Astralis Algo tendría Que liar a alguien A ver que lo hace ¿Sipers? ¿Sipers? Ay pobrecillo Bueno Un mal día Lo tiene cualquiera Glaive No sé si Me va a estar mirando Así pensando Que acabas de hacer Compañero Y último clip Que dice Si Llevas esta caja Hasta la bomba De Hasta la bomba Puede completamente Ocultar el plante Vamos a verlo O sea vale Una caja Que está en parque Y bueno La va a disparar Hasta que llega ahí Vamos a saltar esto Y básicamente Puedes plantar la bomba Y que queda oculta ¿No? Efectivamente A ver Dudo que cuelen muchísimo De hecho se puede hacer Como sabéis Con los bloques De ladrillos De la derecha Se puede ocultar la bomba Pero muy muy interesante El caso es ¿Quién va a perder el tiempo Hacer esto En una partida competitiva? Pero al menos Un dato curioso Que seguramente No sabíais Así que Aquí acaba el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado De decirme en los comentarios Cuál ha sido vuestro clip favorito Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Un saludo